El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para el Departamento de Arauca está conformado por un grupo de profesionales de dos médicos con experiencia en emergencias y desastres, dos enfermeras, jefes, un radiooperador y quien les habla, médico coordinadora del CRUD a nivel del Departamento de Arauca. Quiero contarles lo que hemos venido haciendo durante el marco de la pandemia por COVID-19 desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Tenemos habilitada la línea 125 que es la línea de emergencias y también un celular que es el Avantel, el 350-412-0127. Por estas dos líneas telefónicas lo que hacemos es recepcionar las llamadas de las diferentes personas que nos notifican como sintomáticos o que nos notifican que han sido contactos estrechos de algún paciente positivo diagnosticado en alguno de los laboratorios, bien sea en el laboratorio de salud pública o en algún laboratorio a nivel de nuestro país. En ese momento la persona que está de turno, porque en el CRUD se trabajan 24 horas los 7 días de la semana, lo que hace es activar la ruta por medio de un correo electrónico que se envía a la EPS de cada persona y también a vigilancia de salud pública del municipio en el que están llamando los pacientes a referirse. Desde el CRUD hacemos la coordinación de ambulancias para traslados desde el domicilio hacia el servicio de urgencias si es necesario y si el paciente lo está solicitando, de aquellas personas que sienten sintomatología y que manifiestan que se está empeorando cada vez sus síntomas respiratorios. Queremos recordarles desde el Centro Regulador de Urgencias que aquellos síntomas que se están empeorando de los pacientes en casa, como es la dificultad respiratoria, si tienen pulso oxímetro y su saturación está por debajo del 90%, si la fiebre no mejora, si cada día se sienten con más ahogo, con más dificultad para respirar. Recuerden que estas son ya cosas por las cuales debemos acudir a un servicio de urgencias.